Saludos amigos como están? Los saluda Azrael Romero Salinas y en esta ocasión estoy aquí para invitarlos a todos ustedes a visitar y suscribirse a mi nuevo canal llamado Multicontenidos.tv Les recomiendo este canal ya que tiene una temática un poco diferente a este canal de paralogía En Multicontenidos podrás encontrar críticas hacia influencers, películas, a series, a cantantes, a la música o a diversas culturas del mundo y también a las personas Pero además de todo esto también podrás encontrar temas interesantes como por ejemplo casos sobre asesinos Y también en los próximos días estaremos añadiendo algunos misterios interesantes de la vida y la humanidad Así que si quieres encontrar un canal que tenga un poco de todo incluyendo humor, críticas y comedia pasando por misterios y temas interesantes Te recomiendo que vayas y te suscribas a Multicontenidos.tv Actualmente le está yendo bien al canal a pesar de solo tener unas pocas semanas de haberlo creado Me gustaría que lo visitaras y me dijeras que te parece Y si te gusta por favor suscríbete Te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Multicontenidos.tv Gracias y nos vemos hasta la próxima Por más mala o buena que consideres tu vida deberías disfrutarla Me refiero a disfrutar los momentos de calma en los que duermes bien o estás con tu familia o disfrutas de una buena comida Ya que no sabes a ciencia cierta cual será el desdichado y desafortunado momento en el que morirás Y por eso es que así es, la vida da miedo y bastante Porque tal vez podrías considerarte una persona tranquila Que no tiene problemas con nadie Pero no por ello debes subestimar a la vida Ya que cualquiera de nosotros, aunque seamos pacíficos Podríamos morir de maneras horribles Simplemente piensa en los cientos de psicópatas o locos que hay allá afuera en las calles Los cuales han acabado con la vida de muchas personas inocentes de maneras sumamente crueles Por ejemplo, está la historia de un hombre solitario El cual mientras se encontraba durmiendo en su casa Fue asaltado por una pandilla de criminales en su casa Los cuales, para quitarle su hogar y luego venderla, lo enterraron vivo Y es que pensar que nuestras vidas tendrán un final feliz es un grave error Solo piensa en las posibilidades de que cada vez que sales a la calle Sea secuestrado o secuestrada para algo muy oscuro O que de repente vayas caminando y un automóvil te atropelle O que un perro de pelea termine arrancándote tus manos o brazos Tal vez por tu avanzada edad llegaste a la conclusión de que te salvaste de milagro de todos estos peligros Te tengo malas noticias Pues la gran mayoría de las personas morirán por un paro cardíaco o un derrame O se les irá yendo el oxígeno poco a poco Así que en resumidas cuentas Tu muerte será terrible No importa de cual se trate Sufrirás mucho Y por eso yo digo La vida da miedo Y cada vez que nos hacemos más viejos O vivimos más Tenemos más posibilidades De que la entropía de la vida Acabe con nosotros De una manera fea Pero ahora déjame en la caja de comentarios Tu opinión ¿Tú qué harías para intentar mitigar el dolor y el miedo de la muerte? Y si crees que hay alguna manera de hacerlo O no queda otra cosa más que enfrentarla de frente